ecuación de la recta para ti también tú como no vienes te has perdido todas las funciones te puedo, ah pero las has hablado hombre, hemos dado ya dos temas de funciones coge lo que tengas por ahí no, porque el otro día compré tres paquetes folio y ya quedan dos entonces en un día se ha perdido entre comillas, un paquete folio claro, si fuera una persona nada más pues mira, como si es 50, pues ya claro vamos racaneando se compra y ya está ya, ya bueno ya se nega como los institutos dice la gente, compra folio ya hemos visto dos temas de funciones, que era primero definición de una función y luego las características de la función que yo tengo que sacar a ti Paula y tú te peleas con ellos esto es demasiado fácil hay que tener una gráfica te peleas por los vídeos ecuación de la ecuación funciones c, lo voy a poner aquí tú buscas funciones ecuación de la red no y están, hicimos las características de las funciones y luego vimos los ejercicios que hay en el campo ese de la junta y luego hicimos los ejercicios de examen de la junta aquí está todo hecho tú buscas esto y te sale todo todavía no lo entiendes tú y ya bueno entonces viene primer tema que es una función segundo tema característica de la función el tercer tema la ecuación de la recta que es una recta la recta se puede ver en muchas maneras pero yo la veo como una línea que pasa por dos puntos y se puede definir así ¿vale? por ejemplo una recta sería 2x más 3 la voy a dibujar y la vamos a hacer al revés la voy a dibujar y luego voy a mover lo que significa la m y lo que significa la n ¿vale? ¿cómo la dibujaba? bueno dijimos que había tres formas de representar una función primero algebraicamente que sería así una expresión algebraica segundo con una tabla ¿cómo saco yo la tabla a partir de la expresión algebraica? pues ojo con dos números me vale por una recta pero bueno voy a coger uno más para que aprendáis el mecanismo yo para los que son juniors acaban de empezar les digo Quillo ponte aquí y va sustituyendo 2 por 0 0 más 3 3 2 por 1 2 más 3 5 2 por 2 4 más 3 7 2 por 3 6 más 3 9 ¿vale? entonces yo puedo coger estos números y dibujarlos podría coger con dos ya os digo va que chulo pero bueno yo me cojo esos números esos puntos y digo ¿cómo es? ¿cómo es? chiquitín el 0,3 es este punto el 1,5 es este el 2,7 es este el 3,9 es este ¿vale? si tengo esta recta ¿vale? con dos puntos me hubiera valido vuelvo a repetir ahora ¿qué significan la M y la N? que es a lo que yo voy la M es la pendiente de la recta fijaros que la M esto vale 2 y esto vale 1 2 entre 1 2 si cojo este punto y este punto si cojo este triángulo esto vale 4 y esto vale 2 4 entre 2 2 si cojo este triángulo estos son 6 y estos son 3 6 entre 3 también a 2 es la relación que hay por cada vez que voy para acá ¿cuánto subo? si subo es positiva si M es mayor que 0 la recta es creciente si M es menor que 0 es decreciente ¿vale? ¿y qué es la N? la ordenada en el origen origen ¿eso qué quiere decir? bueno pues este el eje de abscisas abscisas y este el eje de ordenada ¿vale? ¿ok? entonces la ordenada en el origen es más fácil decir donde ¿dónde corta el eje I? ¿dónde corta el eje I? cuando X vale 0 y vale 3 entonces lo corta en el 3 que es el numerito que hay aquí ¿el qué? ¿n siempre corresponde a X? ¿cómo que N siempre corresponde a X? ¿dónde corta el eje I? ¿sí? 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 ¿cuándo equivale a 0? ¿dónde corta? ¿sí? ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué significa? ¿dónde corta el eje I? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?